Y estoy con la familia Elguín Vázquez, muchísimas felicidades. Muchas gracias. ¿Qué siente usted señora de que su marido haya ganado? Hay una satisfacción enorme, una felicidad que me embarga mi corazón, me emociona el saber que se ganó un premio a pesar de tanto trabajo, tantas cosas que hay. O sea, el poder sacarse un segundo lugar y con mucho esfuerzo porque el tiempo faltó, era mucho lo que tenían que estudiar y aún así trabajando con la casa y todo, una satisfacción enorme. Súper, súper, súper emocionada, feliz por él. Ay, felicidades. Muchísimas gracias. ¿Y usted qué siente, bueno, de tanto estudiar, de que, bueno, toda la familia está muy orgullosa de usted, pero además de la empresa, platíquenos, ¿cuánto tiempo tiene trabajando usted ahí? Voy para cinco años en Corporativo Alexandro Miranda, de Ciudad Valle, San Luis Potosí. Muy bonita. Sí, no, pues un orgullo muy grande de recibir, o sea, de representar a la empresa, más que nada a los compañeros y pues más que nada agradecer a mi esposa, a mi familia que siempre han estado ahí. ¿Y cómo es? Platíquenos a todas las personas que nos están viendo, ¿cómo es ganarse ese premio? Además de que se siente una satisfacción hermosa, la preparación, eso quisiera que nos platicaran. Pues es una, más que nada es una responsabilidad porque pues ante todo el trabajo que uno lo hace, es lo que a uno le gusta y es en lo que uno se enfoca a trabajar, pues para más que nada para satisfacción de la familia y pues en la empresa que estamos, este, pues echar todo lo que pongamos para, más que nada para que sobresalga en la empresa también porque es una empresa responsable en la seguridad y pues gracias al patrón que nos brinda los, pues como los cursos que se requieren para poder participar en este evento y pues hacerlo todo con responsabilidad más que nada y no, pues un orgullo y gracias a mi esposa y a mis hijas que se quedaron en la casa, bebés y pues para ahí es esto. Muchas gracias. Sí, muchas gracias.